Muy buenas tardes a todos, Shalom Aleichem, Baruch Hashem, por el hermoso regalo de esta oportunidad de transmitir este mensaje. Estamos cerca de Persa, básicamente varias semanas de Persa, pero ya de que termina Purim comenzamos a prepararnos para la festividad de Persa, nuestra liberación de Misaim. Así que la fiesta de Persa, Hamasdó, está compuesta de dos partes. Vamos entonces a aprender cuál es la diferencia entre jame y la masa. Hay un precepto y una obligación de comer masa, y dos, rige una prohibición absoluta de consumir jame, cereal, o su derivado o mezcla, fermentado al extremo de la negación total de su misma existencia, no debe ser visto ni debe encontrarse. Hay varios puntos sobre el tema de Persa en términos de la masa, ya sea el alimento para animales, los medicamentos, las frutas, es algo muy estricto, es algo muy estricto posiblemente para poder entenderlo y decir, ah, pero ¿por qué tantas cosas estrictas? Claramente, para nosotros tener una vida casual, una vida próspera, una vida con cabaná, con intención, con finalidad, con propósito, necesitamos tomar algo en serio. Especialmente, si queremos llegar a médicos, tenemos que tomar la carrera en serio. Si queremos llegar a la carrera que queremos, tenemos que tomar las cosas en serio. Cuando no tomamos las cosas en serio, entonces, nos vamos a quedar estancados. Entonces, si realmente queremos cumplir la vida y realmente ser prosperados por aquella mano que realmente es la única que nos bendice, que es el creador, también necesitamos entonces tomar las medidas de todo, y aun si fuera exagerado o extremo, para poder cumplir esta misma y esta festividad con la mejor manera posible. Así que, hay ciertos puntos que vamos a tocar. Después voy a llevarle un pequeño resumen sobre las compras de pesas, que no sea coche, sino además coche para pesas. So que, en pesas, digo, el coche, pues claramente, de esta vez sabemos que no podemos comer animales no puros, necesitamos que la quiera ser, ¿verdad?, según la lazada, etcétera, etcétera. Y, pero en pesas hay algo más extremo, ¿bien? Entonces, realmente, si queremos ser sanos, ¿verdad?, cuando uno se enferma y el médico le dice, tiene que tomar este medicamento a tal hora, y uno lo toma fuera de ahora, lo que hace es que, quien la persona dice, no, mejor lo voy a tomar una hora después, dos horas después, o me lo tomo el otro día, y a menos me olvidé, pues claramente el medicamento no va a dar el mismo efecto que si hubiese tomado el medicamento a la hora correcta. Muy bien, entonces, vamos entonces a ver, así que vemos que estos dos mandatos no son idénticos. Lo que es el jambo y la masa no son, ¿verdad?, hay dos puntos diferentes, el precepto y la provisión de la salud del consumo y jambo, que no son mandatos idénticos. La obligación de comer masa posee una medida definida, tanto en lo que respecta a la cantidad de masa a consumirse como el tiempo de la masa. La obligación de comer masa se lleva a cabo consumiendo la medida de una aceituna, y su tiempo específico se limita solo a la primera noche. A partir de ahí es posible abstenerse de comer masa y conformarse con la masa shirá, masa de riqueza hecha con huevos y jugos, e incluso con otros alimentos como carne, pescado y similares. A diferencia de ello, la prohibición de comer jambe es absoluta, tanto en su cantidad como en el tipo que está prohibido, que se encuentra en poder del judío, incluso la más diminuta para el tipo de jambe. Durante todos los días de persa, hay personas que tienen ya su utensilio especialmente para pesa, hay otros que botan los utensilios que ya tienen y compran unos nuevos después que termine pesa, y claramente utiliza, compran algunos enseres para preparar lo que es pescado, carne y cosas así. Y también hay otros que cachurizan los utensilios de una forma que se pueda sacar el jambe de ellos. También hay que buscar nuestra ropa, también, bueno, esto es para el pueblo judío, pero el pueblo no judío también puede ser al pesar, pero no es una forma tan estricta de cómo es el yehudí. Entonces, les voy a hablar lo más básico que puedan entender las personas no judías para que puedan prepararse para celebrar con cabanar una manera de caridad, porque está la cabanar, interés, la intención con cantidad. Hacen esto con cantidad y ya es una cabanar, pero está a lo mejor la más bonita que es realmente con la intención. No es realmente tratar de asombrar a los brujos, tenemos que hacer como Abel. Abel fue, sin ser, Abel fue con cabanar, tiene de delicada, de agradecimiento, etcétera, etcétera. Mientras que Abel, de Caín, todo hizo lo contrario. Muy bien. Lo bueno de Abel, de Abel, es que él miró a Caín y después él hizo lo de él. O sea, él miró lo que podía hacer, lo que no podía hacer. Y de ahí aprendió, ¿verdad? Según dicen los mismos así. Entonces, a diferencia, ¿verdad? Vemos que a diferencia de ellos, la provisión de con el jame es absoluta, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que significa estos dos, estos dos puntos, estas dos diferencias del jame y la masa. Quita el orgullo de la festividad de Bersa y de esta, ¿verdad? De esta misma cosa. El cemento y la masa simbolizan motivos diferentes en el servicio a través del jame. El jame simboliza el orgullo y la pedantería. Cualidades absolutamente negativas. El orgullo es la raíz de todos los males y sobre el mismo está dicho Dios aborrece todo corazón del tanero. Nuestros sabros dijeron que Dios verá sobre, que dice sobre el hombre predante, yo y él no podemos compartir nuestra morada en el mundo. ¿Ok? Porque Dios, que es el amo del universo, no tiene orgullo y tampoco es activo ni tampoco es pedante. No puedes hacer lo que Dios no es. Si Dios es un diorado, un Dios humilde, Dios misericordioso, bondadoso, tiene realmente las cualidades más hermosas que podemos tener, ¿verdad? Que podemos ver y que realmente nos abrazan, pues entonces nadie puede ser igual más que él. Si él no es una cosa, ¿cómo su creación puede ser algo que él no es? Así que eso es claramente es ella será disto al mal, malos hábitos, malas costumbres, malas cualidades y claramente a cada grupo no creó a un ser humano, tiende, tiende, así como se dice, no es un ser humano hecho, hecho, este, es hecho nada. No creó un ser humano, ha hecho imagen, ¿verdad? Imagen y semejanza de él. ¿Ok? Solo que no hizo cualquier ser humano, hizo un ser humano especial. ¿Ok? Así que, durante el año, podemos ver que cuando la persona se dedica a asuntos mundanos, puede introducirse en su corazón un sentimiento de orgullo a la tinería. Su éxito en la vida cotidiana puede generarle la percepción errónea de que mi fuerza y el poder humano es lo que causó el éxito. Por ello, la fecha esversa, cuando debemos apartarnos del orgullo, la provisión del fermento es absoluta. Esto deja en claro que el orgullo es una cualidad absolutamente aberrante que debe ser erradicada en forma total y no permitirse el residuo alguno. Por eso es, por eso es que, ¿verdad? Al principio mencioné que hay algo muy, hay que tomar las cosas muy en serio porque si realmente queremos semejarnos a cada un orgullo como somos en verdad, imágenes y semejanza, semejarnos a cada un orgullo significa que tenemos que ser como es él, no más de él y tampoco tratar de ser menos tratando de buscar piedad, ¿ok? No ser como él, ¿ok? Emularlo, imitar sus cualidades, ¿ok? Entonces, para uno sacar ese orgullo tiene que trabajar fuerte y constante, así como una persona quiere llegar a ser médico, pues tiene que esforzarse y realmente tomar las cosas en serio para que pueda tomar todos los libros que le van a dar y dormirse pelando, tratar hasta tarde de la noche a veces irse a la universidad sin dormir y es lo mismo que pasa en la abogacía, es lo mismo que pasa en cualquier profesión, cuando uno quiere realmente salir hacia adelante y obtener realmente el éxito de lo que queremos, lo podemos hacer y si lo podemos hacer para cosas mundanas, también lo podemos hacer para los servicios a cada grupo. Muy bien, así que el próximo es niveles de autoanulación. La masa simboliza humildad y autoanulación y esto ya existe en niveles diferentes. La cumbre de la autoanulación es la masa de masa, pero la masa de Mishba, pan de la pobreza, que carece de gusto, esta masa simboliza un servicio a Dios a partir de la aceptación absoluta de Yugo de Hashem, sin mediar participación alguna de gusto personal, racional o emocional, este es el sentido de la masa de Mishba que debemos ingerir en la noche del Sede. Pero, siendo que es imposible requerir que cada uno que permanezca en este nivel de anulación absoluta en forma permanente, por ello se limita la obligación de comer masa solo a la noche del Sede. A partir de ahí puede consumirse masa de riqueza. Esta masa es como dice un jajamín, tiende que la persona no puede llegar a ser rica si no comienza a ser pobre. ¿Por qué? Porque hay que con una persona si, por ejemplo, cada uno da riqueza, pues ya sabemos que desde abajo tiene de dónde combinamos y queremos realmente mantenernos en un nivel realmente humilde. Podemos ser ricos pero también podemos ser humildes. No presumir ni también activarnos dónde a cada uno pueda mover entre nosotros. Es bueno que se bendecida y tener buena ser prosperados barujas en que así sea pero siempre con el temor de que no eso no te vaya a apartar realmente de la mano quien te lo torvó. ¿Por qué? Porque puede llegar el momento que a cada otro diga no prefiero que la persona esté en el mismo lugar le quito quito todo porque su vida es más importante que todo el dinero del mundo. así que es bueno tener su parnazá pero realmente haciendo las cosas bien. Mi abuelita solía decir ella siempre tenía a su ahorro por más que ella le había ayudado siempre tenía y ella nos enseñó algo muy importante a nosotros que de la misma forma como nosotros somos a cada otro nos bendice con parnazá tenemos que aprender a qué a valorar también lo que Dios nos da y saber utilizar toda el verajón de una forma realmente buena una forma correcta y no es para casar en lo primero que uno ve en la tienda ya ir a comprarlo o carter aquí gastrallar porque entonces realmente no estamos apreciando la verajón sino la estamos realmente desvalorando ¿ok? Para una persona que recibe lo que es calor no le da y esa persona dice no calor no me dio esto voy a hacer esto, esto, esto y eso y le sobra porque está a calor hace el milagro y el dinero le sobra le sigue sobrando muy bien porque la persona está haciendo las cosas correctamente y Dios está viendo que esa persona se está conduciendo a la forma correcta está alegrando el corazón de fe muy bien así que esta masa simboliza un servicio rectísimo donde no existe alterería ni ni pedantería pero posee gusto hay comprensión sentimiento también este es un camino en el servicio a Dios que tiene un espacio en el servicio a Dios con lógica y sentimiento es como uno puede tener dinero pero llega una persona pobre no la mires como que yo soy mejor porque eso es alterería y acá hay perdió la persona realmente y que es rica pero se ve que delante de acá tiene dinero pero dentro realmente está muy pobre así que realmente la pobreza la riqueza también tiene que correr adentro mucho más adentro que afuera para saber utilizar las panasas en la forma que podemos alegrar el corazón del caso de los ojos libertad personal una forma literal porque sabemos que Dios no tiene corazón que es un espíritu así que libertad personal esta combinación de la erradicación absoluta del fermento con la enjeta de la masa provee a cada yohudí de las fuerzas para permanecer firmes frente a las influencias del mundo terrenal y a su vez poder superar las inclinaciones naturales indeseables y alcanzar la salida de Mishraim de Egipto personal la máxima medida de verdadera libertad durante todos los días del año realmente la verdadera libertad es cuando la persona domina su mal instinto y realmente se aparta de su mal camino eso realmente es una verdadera libertad y la salida personal de cada yohudí es la esclavitud a la libertad la salida de las estrellas del cuerpo del animal animal es la preparación para la salida del mal de Mishraim de una forma general es la verdadera y la completa redención a través de Masaya Saer Keino muy bien así que vemos que esto lo encontramos en Likutei Shihot tomo 16 la página 124 y en la garra del revés 5751 de la página 744 que tenga esa hermosa hermosa tarde que a los que se lo nos cuide nos veremos pronto en el próximo video hasta entonces gracias 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 Gracias.